Muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime, películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado. Y no sé no más, comenzamos. En el capítulo más reciente del manga escrito por Yousuke Takeuchi e ilustrado por Hikaru Miyoshi, Yukoku no Moriarty, se confirmó que la obra llegará a su clímax argumental con el volumen 14, el cual se cree que también es el último. Este manga se inició a publicar en la revista Jambescue de la editorial Sueisha en agosto de 2016 e inspiró un musical presentado en mayo y agosto de este año. Además de esto, el manga está inspirando un anime que se emite desde el 11 de octubre, producido por Production IG. El protagonista de la historia es James Moriarty, el famoso antagonista de la serie Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. En el manga es un huérfano que asume el nombre de William James Moriarty, cuando él y su hermano menor son adoptados en la familia Moriarty. Cuando es adulto busca eliminar los males causados por el estricto sistema de clases de Inglaterra. En el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Dojiomaru e ilustradas por Fuyuyuki, Genjitsu Shuji Yusha no Okyoku Saikenki, se publicó la primera imagen promocional y se confirmó que la serie se estrenará en julio de 2021. Las novelas se publican a través del sello editorial Overlap Bunko de la editorial Overlap. Esta obra también está inspirando un manga a cargo de Satoshi Ueda, que publica en el sitio web Comic Guardo de la editorial Overlap desde julio de 2017. Un leícar japonés confirmó que el anime del manga escrito e ilustrado por Itarobuno Kikyo Ketsuki Sugushinu se estrenará en 2021 y será producido por los estudios Madhouse. El manga se publica en la revista Weekly Shonen Champion de la editorial Akita Shoten desde junio de 2015. Este anime se había anunciado en abril, pero no se habían revelado nada desde entonces. En el sitio oficial del manga escrito e ilustrado por Masami Kuromada Odogo Saka, se reportó que la serie finalizó el arco Honjinshi Touhen y que el próximo arco titulado Showa Sekigara-hen será el último arco. Este manga se volvió a publicar desde el principio en la revista Weekly Playboy de la editorial Suecia en junio de 2014, 30 años después del último capítulo publicado de esta serie. En 2017, la serie se mudó a la app Shonen Jump Plus. Jingi Kikukawa es un chico que durante sus 13 años de vida nunca ha sido derrotado por nadie. Fue transferido hace un año a una escuela de Toun. Cada escuela está protegida por un líder de guerreros. De hecho, luego de una charla con Yasuoka, el líder de la escuela en su llegada, Jinji pelea con él y sale victorioso, convirtiéndose en el líder del colegio. Sin embargo, pronto conocerá a su némesis, Shou Takeshima, líder de una banda que controla del este de Japón y que parece que finalmente le dará una lección de cómo pelear. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Nanashi, Ijinaraide Nagatoro-san, se reveló una nueva imagen promocional del proyecto y se confirmó que la serie se estrenará en la primavera de 2021. El manga se publica en el sitio Pixip y en la plataforma Magazine Pocket del editorial Kodansha desde noviembre de 2017. Cuando un introvertido estudiante de preparatoria conoció a una chica llamada Nagatoro, su vida se vino abajo. Primero, ella observaba cuidadosamente su reacción ante el abuso verbal que recibía de otras chicas malintencionadas, dándose cuenta de que en realidad parece ser lo que él necesita, por lo que comienza también a burlarse de él. Pronto se volverá cada vez más obvio, para el lector, no para el personaje, que las burlas de Nagatoro no son malintencionadas, sino que de hecho son bastante concretas y demuestran un ligero interés romántico. A través de sus medios oficiales, Funimation anunció que añadirá a su patologó la adaptación animada de las novelas ligeras escritas por Ryo Shirakome e ilustradas por Takayaki, Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo en México y Brasil con subtítulos. Las novelas se iniciaron a publicar en el sitio web Shosetsuka Ninaro en noviembre de 2013 y la editorial Overlap las publica en papel desde junio de 2015. La primera temporada del anime se estrenó en Japón en julio de 2019 y una segunda temporada está confirmada, pero no se sabe más información. Crunchyroll publicó el primer video promocional para la adaptación al anime del manga escrito por High Rock e ilustrado por Shinya Komi, X-Arm. La serie tiene su estreno programado para enero de 2021, luego de ser retrasada por la pandemia de su estreno original en julio. Este anime se emitirá a través de Crunchyroll como parte de los Crunchyroll Originals. El manga se inició a publicar en la revista Grand Jump en febrero de 2015 como un remake de su manga X-Vita. La serie se mudó a la aplicación y sitio web Shonen Jump Plus en diciembre de 2017. En la información para los Blu-Ray DVD del anime original de los estudios Pirate Osomatsu-san, en el que se confirma que la serie tendrá 25 episodios. Esta serie comenzó a emitirse el pasado 12 de octubre. La primera temporada se estrenó en octubre de 2015, la segunda temporada en octubre de 2017 y un manga a cargo de Masako Shitaro se publica en la revista Joe de la editorial Suecia desde enero de 2016. En el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Yuuki Yaku e ilustradas por Fly, Yaku Chara Tomosaki-kun, se confirmó que la serie ha fechado su estreno para el 8 de enero de 2021. Las novelas se iniciaron a publicar a través de la editorial Shogakukan en mayo de 2016 y están inspirando un manga a cargo de Eichida, el cual la publica en la revista Monthly Gang Gang Joker de la editorial Square Enic desde diciembre de 2017. Tomosaki es uno de los mejores gamers de Japón y en su opinión el juego de la vida es el peor, no hay reglas claras sobre lo que hay que hacer, está horriblemente balanceado y nada tiene sentido, pero entonces conoce a una chica que es igual de buena que él y ella le propone enseñarle algunos trucos. Y finalizamos con nuevas figuras, la primera es una figura Nendroid basada en Assassin Shuten Doji de la franquicia Fate Grand Order para junio de 2021, tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 5909 yenes, 57 dólares. La siguiente figura es a escala 1-7 basada en Albedo de Overlord para marzo de 2021, tiene una altura de 250 milímetros y un precio de 25 mil 740 yenes, 247 dólares. La siguiente figura es a escala 1-7 basada en Azumi de Data Life para marzo de 2021, con una versión estándar la cual tiene una altura de 290 milímetros y un precio de 19 mil 800 yenes, 190 dólares y una versión deluxe con una altura de 310 milímetros y un precio de 23 mil 800 yenes, 228 dólares. Y nuestra última figura es a escala 1-6 basada en Azuka Langley Shikinami de la película Evangelion 3 Plus One Tri-Supon A Time del proyecto cinematográfico Rebuild of Evangelion para octubre de 2021. Tiene una altura de 265 milímetros y un precio de 14 mil 300 yenes. Y bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado, si es así no olviden dejar su like y suscripción, es totalmente gratis. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que dan al canal, así que arigatou gozaimasu y sayonara.